Personas que dicen, bueno, y los que algún día por emergencia tengamos que ocupar un bus y no tenemos esa tarjeta, nos sentimos excluidos. Yo, lo que mi comentario sería, realmente para no echarle más leña al fuego, de que de pronto, así como siempre tenemos en la reserva una tarjetita en el carro para cuando tenemos que pagar el parqueo tarifado y todo eso, de pronto no nos queda también otra que tener por A o B motivo, por emergencia, una tarjetita de un dólar, no sé, 50 centavos, dólar 50 de movilízate, que tampoco no nos va a empobrecer, digo yo, ¿no es cierto? Veamos ahora las autoridades, el señor alcalde ha dado ya su manifestación, que eso está todo dentro de lo legal, todo dentro de lo socializado, etcétera, etcétera, y obviamente pues los jueces que dicen que eso es incorrecto y sobre todas las cosas ilegal, ¿no? Estamos ya con el doctor Jorge Cabrera, intendente de la provincia de la SOAMI, mi estimado Jorge, con frío. Sí, sí, algo de frío, mi estimado Fernando, pues un saludo cordial, como todos los jueves a quienes nos ven a través de las pantallas de Unción, y bueno, un saludo de nuestro gobernador también que siempre está pendiente de la programación. Sí, sí, el próximo martes estaremos con el gobernador acá en el segmento de la comunidad, cada 15 días lo vamos a tener dando poquito de informe, es importante que las autoridades puedan informar mucho más en un medio de comunicación, que siempre estamos a las órdenes, un medio de comunicación apolítico como Unción Televisión, donde sobre todas las cosas, las voces de nuestras autoridades son importantes, especialmente para nuestros televidentes. Así que, siempre bienvenidos acá a Unción Televisión, 7 con 47 minutos, a las órdenes del 2830354 para conversar con el señor intendente, o el 0987-84630. Colocamos el número, mi querido Juancho, cuéntenos un poquito el informe, el trabajo realizado por la Intendencia, estimado Jorge. Bien, un trabajo interesante, siguen marcando la agenda los eventos públicos, coincidió un fin de semana un tanto atípico, porque celebrábamos el Día de la Madre, lo que significa una tarea de control en lo que corresponde a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, y ahí encontramos algunas novedades. ¿Cómo les fue en eso? Bastante bien, encontramos algunos locales, mi estimado Fernando, que estaban utilizando publicidad, que de alguna manera confundía a la ciudadanía, retiramos varios rótulos, ¿Te engañosa tal vez? Bastante grandes, efectivamente para evitar el uso de publicidad engañosa, pues procedimos al retiro de esta información, rótulos que anunciaban descuentos de 30, 40, 50%, pero no especificaban qué mercadería era la que aplicaba, entonces, claro, si no está eso en detalle, yo puedo coger prendas de vestir, y resulta que correspondía a una sección del descuento del 10%, y yo creía que era del 50%. Entonces, esas situaciones fueron identificadas oportunamente, y se retiró todo el rótulo y las etiquetas que estaban generando una suerte de confusión. Intendente, vea que esto es muy bueno, es decir, incluso uno va a animar, por ahí un evento y dice, hoy tenemos descuentos del 20, 30, 40, 50% de descuento, y es verdad, pues ni uno de pronto sabe cuáles son los productos que están con el 50%. Un producto que esté a mitad de precio, es un producto que le prometo que no dura ni 5 minutos en una percha. Tiene que, claro, y tiene que ser suficientemente clara la información, o el rato de la factura, ponen ahí una notita, dice, aplica restricciones. ¿Qué tipo de restricciones? O sea, la información tiene que ser lo suficientemente clara, de tal manera que la ciudadanía, el rato de cancelar, sepa que el descuento que le aplican, efectivamente, que le ofrecen, digamos, es efectivamente el que se ve reflejado en la factura. Por ello, siempre hemos dicho, en el tema de consumo, es fundamental cambiar ciertas costumbres, ser observadores, no sentirnos presionados, porque hay la habilidad de quienes venden también, para hacernos comprar muchas veces lo que no deseamos, inclusive. Entonces, ahí hay que dar un giro, en realidad. Y también romper, fíjense que en una tienda, mi estimado Fernando, había un ciudadano que estaba comprando unas prendas, y en el ingreso del establecimiento decía, toda prenda a 20 dólares. Y resulta que cuando él estaba cancelando, le estaban cobrando 30 dólares por prenda. Entonces, le decíamos al ciudadano que nos ayude, inclusive, para formular la denuncia, en el juzgado de contravenciones, no puedo, que el tiempo y mucho... Y en este caso, incluso, notamos bien que era como que... Sentía una vergüenza de pronto decir, ¿sabe qué? No quiero, voy a devolver la prenda, por tal vez el qué dirán. Claro. Sí, eso hay que romper también esos paradigmas. Claro. Romper el silencio y aprender a exigir el cumplimiento de nuestros derechos también. Señor Intendente, una pregunta para usted. Buenos días, dice, una pregunta al Intendente. ¿Quién controla las ópticas que no atiende un profesional y que tienen publicidad engañosa? Bien, ahí podríamos hacer un trabajo conjunto con el Ministerio de Salud. Obviamente, pues, un profesional oftalmólogo tendría que hacer este examen. Bueno, ahí hay que analizar con el Ministerio de Salud, pues, tendrá que las ópticas, en este caso, si bien es cierto, no son establecimientos regulados por el Ministerio del Interior, en este caso de las Intendencias, sin embargo, si es que se recurre al uso de publicidad engañosa, podríamos nosotros intervenir por el tema de la Ley de Defensa al Consumidor. Entonces, lo que le pediría a nuestra amiga o amigo televidente, dice, yo pregunté en el ARSA y no sabían nada. Bueno, el ARSA no creo que sea competencia para esto, pero sería muy importante. Si nos puede dar el nombre de la óptica, obviamente, esto no lo vamos a publicar y tampoco le vamos a indicar que usted es la persona que nos está denunciando, sino más bien sería, bueno, un control, de pronto, del Ministerio de Salud. ¿Quién está revisando los ojos? Algo tan delicado en esa óptica, ¿sí? ¿Cuánto conocimiento tiene? ¿Cuánta experiencia? Porque, obviamente, dentro de las autoridades está el que no se arriesgue la salud y la integridad de las personas. Y, obviamente, el señor Intendente, pues, menciona acá que si existe publicidad engañosa, usted sí nos puede ayudar. Por ese tema, podríamos nosotros abordar el caso, sí, este, obviamente, si es que se está anunciando un servicio y se recibe otro, o de una calidad distinta, porque no solamente es el tipo de servicio, sino la calidad del servicio también. Entonces, la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor es muy clara en ese sentido. Podríamos, desde ese punto de vista, abordar el tema. Entonces, este fue prácticamente algo que marcó el ritmo de trabajo durante la semana y, claro, ya el día domingo, como tal, tuvimos un partido de fútbol que significó que armemos todo un plan de contingencias desde las seis de la mañana, incluso ya la Policía Nacional. ¿Qué tal, Jorge? Si vamos viendo las imágenes, para no adelantarnos. Vamos, entonces, con las imágenes, porque dentro de las imágenes está precisamente el trabajo realizado en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar, clausuras y todo ello. Narremos un poquito del trabajo este realizado. Pero ahí veíamos una clausura en el Cantón Santa Isabel, hubo la clausura de tres centros de tolerancia, lamentablemente los tres centros de tolerancia habían permitido ingreso de ciudadanos indocumentados, ese es un tema que está regulado y sancionado con clausura y, bueno, se identificó ya en el funcionamiento de estos locales que se permitía ingreso de ciudadanos sin portar sus documentos de identidad, fueron sancionados como corresponde. Adelante veíamos imágenes ya de lo que es el estadio, ahí la llegada de los buses. Se armó un dispositivo de seguridad desde los ingresos a la ciudad de Cuenca para hacer una verificación de los buses que venían con los hinchas desde la ciudad de Guayaquil, de Machala, de Loja, y, bueno, ahí se encontró algunas sustancias sujetas a fiscalización en pequeñas dosis, claro, cuando se hizo el registro de los hinchas no se les encontró en el poder de ellos, pero, claro, en el bus, en los asientos y todo habían ocultado, ahí se hizo un registro bastante interesante, se hizo el monitoreo de las barras. ¿Al último hubo problemas o no entre las barras? La verdad, entre las barras no, más bien había una alerta, una preocupación con respecto a reacciones negativas que pudieron haber tenido por parte de la barra del Club Deportivo Cuenca contra el equipo por el resultado, pero entre barras en realidad no hubo incidentes. Cuando terminó el partido se hizo un cordón de seguridad para que la barra visitante aborde directamente el bus y los buses prácticamente se retiraron ya a sus lugares de origen. Claro que sí. ¿Y tanta botella de licor? Licor licor en el evento que hubo el día viernes, el día sábado, perdón, en la plazoleta del Prac, este espacio restaurado que hay en la Bolívar y Huayna Capac, un evento también por el Día de la Madre, un show artístico, y seguimos encontrando esto lamentablemente. Sumado ahí, estamos hablando de alrededor de unos 20, 25 litros de licor sin registro sanitario. Ustedes ven los envases, hay algunos que ya utilizan, los envases de tapa roja pueden ver, ya vienen embotellando desde sus domicilios, pero ahí... Y pareciera un jugo, ¿no? Así es. Y hay esos otros envases, ustedes pueden ver de algunas marcas y todo, son recolectados de la basura, lo hemos dicho muchas veces acá, el tema sanitario, el tema higiénico ahí es de lamentar. Entonces, esto ya prácticamente es terminado el evento futbolístico, más adelante hay unas imágenes de un tema preocupante que fue identificado en el Cantón Gualaseo, de una tienda naturista que utilizaba... Ah, este de los muñecos. Ah, sí, utilizaba como fachada, en realidad, la actividad de venta de productos naturales, cuando en realidad... Eso son. Ah, caramba, ¿qué pasó ahí? Ahí está. Estos son los famosos muñecos de brujería, ¿no? Esos son los muñecos vudú que les conocen, temas del espiritismo, magia negra. Según dicen, el muñeco contrató esto, y ahí están jugadores del Cuenca. No. Así dicen. ¿En serio? Sí. Ahí está el nombre del Fernando Alvarado en el libro. Sí, esto es... ¿Quién contrató el señor de un sion, dice? Esto, esto en realidad, este... Es preocupante porque hay gente que sigue cayendo en el engaño. Claro. Aquí, aquí más bien lo que queremos hacer es un llamado a la ciudadanía que no caiga en este tipo de juegos. Hay un discurso bastante... Bastante hábil, en realidad, para engañar a la ciudadanía. Y de seguro hay mucha gente que entregó cantidades importantes de dinero para obtener un resultado. Ahí lo común, la oferta común... ¿Ese es el lugar? No, esto es otro nightclub de San Isabel. Sí hay una toma más adelante, me parece, la clausura del lugar. En realidad, la fachada era de tienda de productos naturales. Pero esto, esto decía, es muy común encontrar ciudadanos que entregan cantidades de dinero y la oferta es los famosos amarres o las ofertas de pretender hacer daño a la ciudadanía, a alguna persona en particular. ¿Y sabe quién es tan vulnerable a eso? La brujería y esta magia negra, mi querido Jorge, quienes exclusivamente creen en eso. Así es. Si usted cree en eso, usted le da crédito a todas esas barbaridades de muñeco, magia negra, brujería, pues esté muy a la expectativa de que algo malo le puede pasar. Las personas que están con papá Dios y no creemos en esas niñerías, en esas estafas, pues jamás seremos afectados por ese tipo de... ¿Qué diría yo? Pues de estafas, ¿no? Así es. Bueno, el trabajo que hace esta gente a través de este discurso bastante convincente muchas veces, logra eso, ¿no? Psicológicamente a una persona le afecta de tal manera que se siente y se muestra vulnerable a aquello. Así es que, como dice Fernando, en realidad hay que dejar de lado ese tipo de creencias. Yo creo que la fe, sobre todo en papá Dios, como dice acá Fernando, con eso uno se siente protegido. Pero el hecho es de que con un discurso bastante hábil engañan a las personas y hay gente que llega a endeudarse, se deshace de bienes por obtener dinero y pagar a esta gente que no hace otra cosa que utilizar un discurso para sacar recursos y dinero en base a engaños nada más. Esos estafadores, unimos a la lengua del intendente y la mía y nos da tres a uno, ¿no? Está la venganza de Barcelona, señor intendente, ¿no? Sí, sí, ahí está la venganza del intendente. Recuerdo había, no sé, mito o algo, el tema de la gallina que lanzaban detrás del arco, no sé. Eso pasaba en el Monumental, no sé. Sí, ya está. Y ahorita es solo fútbol, solo el feeling, el buen fútbol, la técnica. Y obviamente, pues como se dice, hermano, un poco a la suerte, porque ese arco, hermano, anda asalado el Deportivo Cuenca, ¿no? Sí, sí, un partido, la verdad, la verdad, un partido en el que el Cuenca desperdició tantas oportunidades de... Pero bueno, así es el fútbol. Así es el fútbol. Voy con unos mensajitos, dame solamente unos segunditos, mi querido Juan. Gracias al intendente, dice, por haber venido a la parroquia Chilcapamba y al barrio San José de la Playa a verificar la venta de alcohol y clausuraron algunas tiendas. Ojalá suba, dice, también a la comunidad de San Antonio que venden en las tienditas mucho alcohol los días viernes y sábado y los borrachos van manejando los carros a toda velocidad, ¿no? Sí, otro mensajito. Le vamos a pasar todos estos mensajes directo al señor intendente. Fernando, buenos días. Y el señor intendente, al final de la calle Larga, en este lugar, es clandestino y funciona un local de tolerancia. También le vamos a pasar, es importantísimo. Fue intervenido por parte de Intendencia. ¿Este de aquí? Sí, fue clausurado este local. Hay un tema ahí que tiene que ser resuelto por parte del GAD, una situación de uso de suelo, como había indicado. Incluso aquí en este espacio se va a conocer el resultado de ese operativo que hicimos. Fue clausurado. Y el día de ayer, inclusive, se volvió a pasar una audiencia porque se notificó por inicio de otro proceso con respecto a este establecimiento. Así es que se está actuando dentro de las competencias que nos corresponden en este caso. Mi querido Jorge, vamos a enviar los mensajes que nos están llegando al señor intendente. Igual, usted durante todo el día nos puede hacer llegar los mensajes al doctor Jorge Cabrera, intendente de la provincia de la SOAI, para, obviamente, con sus denuncias, trabajar por una cuenca mucho más ordenada. Nos están dando los nombres de las ópticas, etcétera, ¿no? Gracias, mi querido Jorge. Buen trabajo, hermano, ¿no? Gracias, muy gentil. Perfecto. Regresamos con más de la comunidad.